No te estás faltando respeto, no te estás faltando respeto, respete, 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 por favor, por favor, por favor, no pagaste nada eso, no, yo lo pagué, ¿quién es? No te vas, no te vas, no te vas, no te vas. Recuerden, si no lo pueden pagar, no lo deben comprar. Yeah. Loco, tráfico. Are we loco? Are we loco? Let's see. Let's talk about intelligence quotient though. Mateo. Married Sonia. Mateo. Got knocked off on 1 versus 100 on the first answer. Mateo. You think you're smart? Is that what you're saying? I'm smarter than you are apparently. How? I didn't marry Sonia. You got me there. Hey, I'm sorry. I'm sorry. I had to dig. You're smarter, right? I dug for that one. You're smarter, right? I know my dangling's bigger. You're smarter, right? Who drives all the time? Huh? Who drives all the time? That's why. Yeah, because you don't know how to drive. Do you know why? Because it's better to be chauffeured around by the Latino. It's because you're a moron and you can't drive. As a white man, I get chauffeured around by the Latino. I don't want to drive no more. You know, that's very intelligent. Thank you. I said, you're so smart that you only speak one night. What can you say about Matt? Matt is a very smart person. He likes Mexican women and Mexican tacos. That's what he knows. Working with Matt is, this... You have to treat him almost like a kid. A kid. A kid. If you don't give him what you want, forget it. You break everything. It's not things, but they're expensive. All right. You're not doing anything, bro. So, you know, hold this thing while I drop it. Don't touch me. You hurt my tattoo, man. Let me see. Don't touch me. No, you ain't seen it. No, I know it's peeling. No, because mine has been peeling. Good, good. But it doesn't look as bad as yours. Let me see. Let me see first. Let me see? Let me see first. Actually, that helps because it's not as itchy. It does. Ah! I'm stuck! Ow. What do you have in your hand? You're oily. Huh? You look sweaty, dude. Are you trying to look more hustler? Hey, what the hell was it? Cochino. It's a special lubricant that I produced myself. All right, man. Let's get serious. Okay, what do we got? I don't know. San Marubi. 8541 Dempsey Avenue. 2004 VW Jetta GL. Is that grand luxury for GL? Got a plate and we got a van, and she is up for no insurance, brother. Insurance? Oh, they're not sure what I'm saying. You know what I think? I think this thing with the insurance thing is a sign of the times now. Because the economy is so bad. What do you think? I just think that people need to learn that if you don't have insurance, they're going to pick up the car. No, I know that. I'm just, that seems to be the first thing that seems to, first the insurance gets lapsed, and then they usually stop making the payment, you know? Well, what happens is they're trying to catch up with the insurance and forget about the payment. Exactly. So they have to remember that when you buy a car, it's the car, the car, the car, the car, the insurance, and then you forget that. No. Look, in this, in this situation, it's a car, it's just to not to have insurance. And it's a car rich. I mean, a car, a car no, but if you're not paying, you know? But, if you're financing a car, you're of the 80's or 90's or 2000's, you're having to have insurance with the strength. Very important, the people think all the time, oh, the car is only 300 dollars. pero cuánto te va a salir la seguranza si es un carro nuevo. Y depende en tu record de manejar. How's your driving record? It's okay. It's okay? Yeah. 4 DUIs. Okay, here's the street. Left? MC, MC. Oh dude, let's see. What's the address? 8541, try to the right bro. Well 86 is to the left, 8500 is to the right. I would say try to the right bro. Okay? Aren't you bro? Bro? Me and my homie either. How much are your homie? Oh man, this is a smaller street. There's a Jetta there. Let me ask you. That's my spike. Spike. You know what? That's a wannabe. Yeah. It's not a Harley, but it's not a spike. We have a plate on that Jetta? Yeah. What is the plate? 553. That's the plate. So let me ask you. These are four wheel drive aren't they? Yes. Well, some of them are all wheel drive. Let me block it. I mean that's the plate. Okay. What's her name? Selena Ruby. Selena Ruby. What's Selena then? Anything for Selena. Selena's. Okay. Let me transform, but I'm going to try and pick a thing. Selena Ruby? Yeah? No. Hold on. Do you speak English? No, no, no. No, no, no. The car is up the repo. You're going to have to talk to this guy. He speaks Spanish for me, okay? I know, I know, I know. Talk to him. No, easy, easy. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Talk to him. What? What? He didn't speak any English, bro. Selena? Yes, Selena. What's going on? No, 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 no. We're going to take the car. But why? Until you grab it. What are you talking about? But why? Because you don't have your insurance. How do you know that I don't have insurance? Because I work for your family. Hey, but. Your family has everything. Hey, hold on. Hold on. Let me explain. But don't open my car. It's my car. They don't have to open my car. Hey, let me. Can I explain? Yes, but I removed it from here. Can I explain? But I removed it from here. Can I explain? Can I explain? Well, I can't go with the two, okay? Okay. Let's talk with me. If you don't speak English, I can't explain it. Well, explain. Explain. Do you not have insurance? Yes, I have insurance. Is the insurance right now? No, no. You said you didn't have insurance. Okay. Can I explain it? Yes, I can't. I'm sorry. No, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Yeah, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. que otra vez la aseguranza aunque no quieras eso es el trabajo de ellos por eso si no tienes aseguranza no creas que no vas a ver la financiera se va a dar cuenta va a decir hey sabes que esta persona tiene de granza va a quitar el carro ponte a abusar el corte la de la financiera ellos dicen deja te explico no pero se va a llevar el carro voy a hacer yo para caminar no no se lo pueden llevar de llevarnos no tenemos que llevar lo único que se está explicando es porque no les tengo nada guardado ahí no les tengo nada guardado ahí por favor lo único que tienes que hacer es hacer tu aseguranza otra vez que me de las llaves saca tus cosas de adentro no tengo llave no tengo ya si ustedes lo abrieron es que traían llave eso eso es eso es eso es está abierto no como va a estar abierto las ventanas está abiertas no nos vamos a poner de acuerdo yo eso ya está pagado usted no se puede llevar mi carro pero no sé si fue la idea de quemar yo somos dos mensotas quitándole carro que se de repente se me se me puso toda toda violenta el mat abrió la puerta para tratarse de meter y se empiezan a mojar y dice cómo abrieron mi carro le digo le pregunté a maravísos el carro me dice no está abierto las ventanas están abiertas el carro está abierto y el señor está abierto el carro no yo cerré el carro se le fuera la locura de la señora porque el carro está abierto nosotros no abrimos yo sé que más no puede abrir esa clase de carro pero imagina que tal vez metió la mano y abrió el carro no lo único que tienes que hacer es agarrar tu segurança para atrás y te regresa del carro no pero no se lo pueden llevar déjame hablar con mi hijo mi hijo oye no se lo van a llevar por favor se va a quedar ahí mira está grandote me estoy portando bien lo voy a oye 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 porque está tocando algo mío lo voy a mandar tengo vaya por favor dejen el carro te sale de todo el dinero lo voy a agarrar de la oreja oye le voy a dar voy a dar un que le voy a dar un que le dejen de hablar por favor quiero que te vayas a lastimar no te está faltando respeto respeten respeten por favor que estás diciendo que le vas a meter acá como don juan camanella abrir y si me voy y a mí que me lleve a mí no me va a llevar a mí no me va a llevar me echas la mierda me voy a dar y se van a quedar con él eso no quiero créeme entonces qué nomás estoy diciendo porque él salga de mi carro vayan a ver vayan a ver que su jefe vea como diamos oye le voy a dar para quienes los dos oye yo me voy a salvar oye yo me voy a salvar Oh, no, 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 no. Stop, stop, stop. Stop, stop. No, no. Wait, relax. You're in there? Yeah, I know, I know. Just push her out of the way. I know, I know, I know. Don't let her trump, don't let her trump. Don't let her trump. Oh my God. Oh my God. Will you stop? Calm down. Relax. Enough, enough. No, no. Alto, por favor. Alto. No, it's me. Por favor, por favor, son unos abusivos ustedes, de veras que son unos abusivos, pero no, no, ustedes también vienen, ustedes vienen, va a quedar sin carro y ustedes, yo no dije eso, pero eso les faltó decir, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Y me dice, oh, yo pensé que dijiste ella. Le digo, ¿para qué quiero que te muevas tú? Quiero que me muevas a ella. Mateo, I'm sorry. ¿Qué te voy a dar? Ok, entonces habla con él. ¿Cómo voy a hablar si no voy a hablar en español? ¿Qué te voy a dar? ¿Qué te voy a dar? Oye, pues, por favor. Vea la droga para que él te dé la... ¿Cómo voy a ir? Yo me voy y se lleva a mi carro. ¿Cómo te voy a dar a la droga? No, no. ¿Puedo besarte a mi hijo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tú ven conmigo que yo entiendo contigo. ¿Puedo besarte a mi hijo? ¡Apúrate! ¿Por qué? La señora está demasiado enojada. No quería que nos llevan a hacer el carro. Y le estoy diciendo a mí, me nomás quiero que la muevas para prender el carro. Ya lo tenía el carro prendido. Ya le decía, pick luego, luego. Pero no me puedo ir para enfrente porque las trocas están enfrente. Eso me tengo que retroceder. Pero ¿cómo voy a retroceder? Si la puerta está abierta y la señora está parada en la puerta. Le estoy diciendo a mí, muévela, muévela, que está detrás de los trucos. Le digo, ok, ve a la troca con Matt para que te dé el papelón que tienes que tener. Me dice, ¿qué quieres que son? ¿Mensa? Yo me voy y tú te llevas el carro. Le dije, uff. Ya se la sabe. O ya le pasó anteriormente o ya ha visto el show. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No quiero que te vayas a lastimar. No quiero que te vayas a lastimar. ¿Ok? Oye, ladrones, ladrones. No es posible. Paga tu aseguranza y te regreso del carro. Ya lo pagué. ¿No lo has pagado? Ladrones. Mira, ¿por qué pagar? ¿No pagas el seguro? Sí lo pagué, mi hijo no pagué. ¿Entonces por qué no lo estaban llevando? ¿Ves? Ya me va a pegar el carro y ahora ¿cómo voy a hacer? Porque son ratas. 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 ¿No cómo voy a pagar? Tiene que pagar. Ya, déjate. Solo de chismoso, p***. Mira, nos estamos llevando el carro. Puedo mover la señora, me estoy llevando el carro y todavía sigue gritando. Y, hey, los muchachos de las cámaras se quieren quedar ahí para que les sigan gritando. Es el problema de ellos. Para eso les paga. ¡Suscríbete al canal! Ya te lo quedan. Y, ¿suscríbete al canal? Y, ¿suscríbete al canal? Ya. Obviamente, mi hermano no lo ha podido agarrar porque siempre se va o no está ahí, pero la cuestión es que si hacemos reposición de este carro, ya sabe muchacho que no se lo van a regresar. Es un carro nuevecito, no lo ha pagado, no sé qué es lo que tiene en mente este muchacho, pero hoy sí que lo vamos a agarrar porque we got a little tip that he's at home. No, 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 no. Si, well he's not getting this back no matter what though. No, 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 he's not getting this back. Because he's already cussed. Well, he's home right now right? Yeah and it's on Chase Street. Yeah get it ready. Ya nos llamaron, nos dijeron que el carro estaba ahí. Sabemos que está ahí. Claro, nos ponemos de acuerdo. Déjame ver quién va a manejar cuando estamos trabajando juntos. Vamos a ver. ¿Qué vamos a tomar si tenemos sed? Eso es todo, ¿ok? Porque unas veces es que, mira, es que Matt tiene unas costumbritas que unas veces caen mal y por eso me enojo con él y por eso nos topamos cabeza. Porque lo que él ve que es un relajo para mí no es un relajo. ¿Me entiendes? Y no es. Eso no es un relajo. Como tirándose de troca. Para mí eso no es un relajo. Porque la peste no aguanto. Pero obviamente cuando llegamos a trabajar ya llegamos a un acuerdo que vamos a levantar el carro y estufas, ¿ok? Es un relajo. Es un relajo. Sí. Wait a minute, wait a minute, wait a minute, wait a minute. Let's go on, wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Obviously. That's it? I don't know. What was the car? I don't have the place back here. No, what was the car? Es un Honda Civic. Oh, es un Honda. Un Honda Civic. Cuando llegamos a esta dirección, primeramente digo yo, oh, my goodness. El baúl está abierto. No puedo ver las placas. Las puertas están abiertas. Déjame analizar la situación en que vamos a hacer. Tengo que verificar el ven de ese carro porque no tiene las placas abajo. I can't see the plate on it. Do you have a plate on it? Yeah, but I can't see the plate. You know what? Here's something I can do. You know what? You know what? You know what? Screw it. Just get up there. Just go hop in. Just go hop in. I'm just going to run the right. Hop in. Ready? And go do it. 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 It's the car. It's the car. Tengo una orden de reposición para este carro. Yo lo pagué. Ah? Yo lo pagué. Yo lo pagaste nada. Yo lo pagué. 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 ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás tocando? Ah? Are you out of your mind? Are you out of your mind? I need you to relax, man. You need to calm down. Right now. Y empieza. Ay, 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 ay. A sorarme. ¿Qué estoy haciendo? Yo cierro el baúl. Yo estoy lista para entrarme al carro. Porque las llaves están adentro. Obviamente, porque él llegó. No me importa. Le empiezo a explicar. Y él me dice que no me lo voy a llevar. Cuando ya voy a hacer el intento de entrarme al carro ya. Este muchachito como que se me trepa encima. Quiere arrebatarme a mí. Del carro. Imagínate. Ponerme una mano a mí. ¿Me entiendes? Para sacarme y hacer qué. ¿Ok? Obviamente, snap como un perrito. Como te digo, más como un perrito. Esa seguida había algo. Y lo agarró seguidita y lo controló. ¿Qué iba a hacer? Right now. Okay, okay. You got keys? Yeah. Are they in it? Yeah. Does he have them? Yeah. Ask if he has them. No, I have them. They're in here. The car's not. Yeah. Don't touch me. Don't touch me. Why not? Because I'm telling you to. Calm down. Okay. I am. You sure? Yes, I am. Alright, watch out. Watch out. Hey, wake up. It's my car now. It's my car now. You know what's up. We've been having trouble with you. Calm down. You don't want to get hurt as well as getting your car taken, right? Right? Calm down. Let her get out of there. Let her get out. Get away from me. You're fucking sorry. I'm not paying you, Javier. I don't know what happened. The only problem in the bank. Anything similar. What's up. I don't know. I'm not going to pay. I'm going to pay you to run the bank. You're going to pay me. I'm not going to pay you. I don't know. You've got to pay. You have to pay me. You have to pay me. You have to pay me. You have to pay your money. ¿Quién ve a alguien recostado? Obviamente cuando ya arreglo y manejo, tratar de arreglar todo, entonces le echo el cambio y le digo, me va, muévete, porque me tengo que ir. Y así le puse jugo al caro, porque a mí me gusta caros rápidos, porque la adrenalina se me sube, el caro era bonito, nuevo, rápidos, obviamente, yo le doy la caro, y la tum tum, y tengo que, es inevitable que no lo haga.